Muchas gracias a todos y todas los presentes, amigos y amigas todos. Gracias a los distinguidos y distinguidas invitadas especiales en este bello coloquio. Gracias, don Miguel, por hablarnos, como decían nuestros abuelos, por lo menos el suyo y el mío, supongo, con la lengua sin pelos y enfrentarnos a la realidad de lo que estamos viviendo para que nos despertemos y nos pellizquemos. Muchas gracias. Es un placer saludar a todas y todos las personas que han asistido a este onceavo Congreso Nacional de Gestión y Control de la Hacienda Pública, tanto para quienes están de manera presencial aquí como para quienes nos siguen de manera virtual. Al llegar al final de este evento, dedicado exclusivamente a la prevención de la corrupción pública, quiero agradecerle su compromiso, su pasión y su valiosa contribución durante estas mañanas de aprendizaje e intercambio de ideas y experiencias que hemos vivido. Recientemente, en la presentación del libro del Catedrático de la Universidad de Costa Rica, Dr. Roy Campos Retana, un comercial, se los recomiendo, titulado Integridad 365, liderar con propósitos, tanto el expositor como los comentaristas de la obra, al igual que algunos participantes, fueron reiterativos que un buen líder debe ser íntegro, humilde y empático. Otras cualidades que debe tener se pueden satisfacer en el camino, pero la ausencia de una de estas impide un correcto y adecuado ejercicio de las funciones propias de cualquier líder, entendiendo que líderes existen en todos los niveles de la sociedad. El liderazgo no está reservado solo para las altas cúspides de un sector determinado o empresarial. Don Álvaro Cedeño, reconocido consultor y ex-catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien de paso fue uno de los comentaristas de la obra Río Acitada, en uno de sus mensajes semanales que publica en su página web, señala, si no se influye, no se lidera, y si se influye, se dé el líder, aunque no se ocupe ninguna de las casillas apetecidas del organigama. Luego agrega que el instrumento mayor del liderazgo es el ejemplo y el buen liderazgo requiere de personas con rasgos ejemplares. A lo largo de estos días hemos contado con la participación de destacados expertos, investigadores y gestores públicos encargados de liderar distintas temáticas e iniciativas. La tarea que nos queda ahora es emprender el camino hacia su transferencia e interiorización dentro de nuestras organizaciones, es decir, la parte delicada del compromiso asumido sea la implementación y búsqueda de ese cambio de conducta de que tanto nos habló Don Miguel. El fortalecimiento del control interno y la integración de una buena gestión de riesgos es un desafío que tenemos todos para contar con instituciones eficientes en las que siempre prive el interés y el bienestar común antes que el particular. Desde lo macro, desde lo macro tenemos muy claro que el propósito de conjuntar nuestros esfuerzos de control de hacienda pública es contribuir con la preservación de nuestro Estado de Derecho Social, un modelo que debe estar al servicio del bienestar de la ciudadanía costarricense, tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Para esto, y desde que iniciamos estas jornadas, hemos escuchado reiteradamente acerca de la necesidad de mejorar la articulación y la colaboración entre distintas organizaciones gubernamentales, con el sector privado y con la sociedad civil para prevenir y contener la corrupción pública de manera efectiva. La señora Contralora se refirió sobre esto al inicio del Congreso como la necesidad de integrar los esfuerzos desde los distintos tipos de control para el aprovechamiento de las sinergias máximas cuando nos referimos a un problema tan complejo como es la corrupción pública que hoy en día en diferentes formas sofisticadas y cambiantes y organizadas nos ataca. El Congreso tuvo como propósito acercarnos a planteamientos modernos que ayudan a fortalecer la integridad y que previenen la corrupción pública, pero también buscó acercarnos entre personas que estudiamos, trabajamos y compartimos esa gran aspiración. Contamos con los contactos de todas estas organizaciones y de las personas que de manera comprometida y profesional han puesto a nuestra disposición su conocimiento y experiencia. También nos acercamos nosotros mismos al proponer un lenguaje común. El combate a la corrupción pública implica emprender un camino largo y desafiante, pero juntos como sociedad, como individuos comprometidos, podemos marcar la diferencia. Sigamos trabajando unidos para construir un futuro más honesto, más justo, para todos los ciudadanos de Costa Rica. Un mañana mejor que el hoy que vivimos. Gracias por su participación y esfuerzo. Que este Congreso sea el inicio de un compromiso continuo, como citó la señora Contralora, con la integridad y la prevención de la corrupción en nuestro país. Hagamos de Costa Rica un ejemplo para el mundo. Que tengan un lindo fin de semana y que el creador de todo nos siga bendiciendo.